Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Grupo El Deber informa. China registra el mayor número de nuevos casos de coronavirus en siete meses. Decenas de contagios se produjeron en un centro de test en la ciudad de Jiangsu, y las autoridades han lanzado alertas para evitar un mal manejo en las pruebas que pueda facilitar la expansión del virus. La prensa estatal describió el actual brote como el más grave desde que el coronavirus surgiera a fines de 2019 en la ciudad de Wuhan. El país había logrado reducir el número de contagios a casi cero, lo que permitió la reanudación de la actividad económica, aunque con algunas restricciones. Pero ahora los casos vuelven a aumentar, mientras la variante Delta pone a prueba los esfuerzos de Pekín en controlar la epidemia. El martes se reportaron 143 nuevas infecciones, de las cuales 108 fueron transmitidas localmente. Otro brote se produjo entre trabajadores de la limpieza del aeropuerto de Nanjing, que luego se ha extendido a otras partes del territorio. No obstante, las autoridades han dado un mensaje de confianza, y consideran que los nuevos brotes son controlables. Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos.